Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, fue un actor, compositor, guionista y creador del programa número uno de la televisión humorística. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. El linaje del actor y escritor Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, nació del matrimonio de sus padres Francisco Gómez Linares y Elsa Bolaños Cacho. Ya antes de nacer vendrían los problemas para Chespirito, pues el recordado humorista estuvo a punto de no haber conocido este mundo, ya que su madre estuvo a punto de abortarlo por recomendación médica. La historia de cómo casi no nace este reconocido personaje comenzó a mediados de 1929, cuando la madre del actor, la señora Elsa Bolaños Cacho, no sabía que se encontraba embarazada y tomó un medicamento que contenía quinina. Esta sustancia, empleada en tratamiento de algunas enfermedades infecciosas, está contraindicada durante el embarazo, debido a que puede causar malformaciones congénitas y que se le ha asociado con la muerte fetal. Por este motivo, el médico de doña Elsa le indicó que debía someterse a un aborto, pues su salud corría peligro e incluso podría perder la vida. No obstante, la señora Elsa lo tenía todo fríamente calculado y se negó a esa intervención y dio a luz, el 21 de febrero de 1929, a su segundo hijo, Roberto Gómez Bolaños, en la Ciudad de México. Tendrás que abortar. Y ella respondió, abortar yo jamás. Es decir, defendió la vida, mi vida. Y gracias a ello estoy aquí. La infancia de Chespirito, al igual que la del Chavo, no fue fácil, debido a lo que les contaré. Su padre era un talentoso ilustrador y pintor, aficionado al teatro y a la música. Cuando Chespirito contaba con apenas seis años, sufría una terrible noticia. Francisco, su padre, tuvo un derrame cerebral, provocando su partida. Desde ese momento, su madre se hizo cargo de él y de sus dos hermanos. A partir de ahí, la familia comenzó un derrotero no solo económico, sino también emocional. Debido a esta situación, se acercó a un circo que estaba frente a su casa y ofreció colaborar en las funciones. Fue su primer contacto con el ambiente artístico y el comienzo en el rubro que marcaría su destino. Al conocer cómo los actores lograban darle vida a sus personajes, se encendió una chispa en su interior que lo acompañó el resto de su vida. Cuando parecía haber encontrado un refugio de felicidad, la vida lo golpearía otra vez, pero en carne propia. A sus diez años, un perro que había adoptado, lo mordió y esto trajo algunas complicaciones. Ya que debieron realizarle un tratamiento antirrábico y esto lo llevó a abandonar un año, la escuela. Cuando volvió a clases, todos sus compañeros habían crecido y esto se convertiría en un problema, ya que frecuentemente era objeto de burlas y bromas. Así que resolvió poner fin a esas incómodas situaciones por medio de los golpes. Si bien Chespirito no tenía padre, supo bien cómo arreglársela solo contra quienes lo molestaban en la escuela. Aunque su estatura le jugaba en contra, él jamás tuvo miedo, tal como el mismo personaje que creó. Chespirito llevaba en los genes el arte de la pintura, un talento heredado de su padre, y la lucha por la supervivencia que desarrolló a través del boxeo. Sin embargo, ni una ni otra actividad le dieron de comer. Y a pesar de destacar como boxeador siendo adolescente y ganando varias medallas, su escasa estatura le invitó a abandonar el deporte. Además, también en el fútbol era muy bueno y le apasionaba. ¿Para ustedes de qué club era fanático Chespirito? Lo que no perdió nunca fue su capacidad de adaptarse y reinventarse a sí mismo, ni el sentido del humor, hasta el punto de estudiar otra faceta, la artística. Entre sus amigos se destacaba por el poder de su imaginación. Así lo demostró cuando escribió varias canciones para los festivales de la colonia, lugar donde también participaba leyendo sus creaciones. Hacía de todo, incluso dibujaba muy bien, pero su camino no estaba marcado, o tal vez sí, pero él no estaba preparado para saberlo. Tras varias noches sin dormir y ansioso por querer encontrar su lugar en el mundo, Roberto hizo notar su buena mano para el dibujo y su inteligencia a las matemáticas, para dedicarse a estudiar ingeniería. Fiel a su perseverancia, logró graduarse y obtener el título de ingeniero en la Universidad de UNAM, pero nunca lo ejerció, porque lo encontraba bastante monótono y aburrido, y nuevamente se encontraba en el mismo punto de partida. Fue entonces que en una tarde revisando el diario, desesperado por encontrar algo sin querer queriendo, vio un anuncio que le cambiaría su vida. Una agencia de publicidad necesitaba aprendices para trabajar en la radio y en la televisión. Poniéndose manos a la obra, asistió a la convocatoria, pero al llegar casi cae en la desesperanza, pues se encontró con una larga fila. Esta era para todos los aspirantes, a productores. Consideró marcharse del lugar, pero algo le llamó la atención. A un costado había otra fila mucho más pequeña que la anterior. Intrigado, les preguntaba a los que estaban allí para qué era la fila, a los que les respondieron que era una fila, para aspirantes a escritores. Esa pequeña pero importante decisión cambiaría por completo su vida. Una carrera única y sin precedentes estaba a las puertas. Roberto obviamente quedó seleccionado. Comenzó escribiendo algunos comerciales con una fascinación que ningún lado conseguía. Cada vez que entregaba su trabajo mejoraba una y otra vez. Dando lo mejor de sí como de costumbre. En otras palabras, se la pasaba con lápiz y papel en mano. En un mundo de ideas mentales que la transcribía en sus guiones. Así nacía su sentido de humor característico. Su trabajo lo conectó a la radio y a la televisión. Siendo un activo guionista para ese entonces estaba casado con la argentina Graciela Fernández. Su legado se expandió y con su esposa tuvo seis hijos. En 1948 empezaba a hacer guiones de películas para el famoso dúo de Viruta y Capulina. Su primer guiño como actor fue cuando se presentó al set de grabación. Y uno de los actores no se presentó. Entusiasmado se ofreció y los resultados fueron increíbles. Se desenvolvía con total fluidez. Y dejó a todos impresionados. Sin embargo, siguió dedicando la mayor parte de su tiempo a escribir. Contribuyendo con diálogos para guiones de películas y programas de la televisión mexicana. Avanzando hasta el año 1958, año determinante para Roberto. Ya que escribía la adaptación para la película Los Legionarios. En ese momento cuando el director Agustín Delgado se le acercó con su guión en mano. Y lo comparó con Willem Shakespeare. Solo que un poco más pequeñito. Un Shakespeareito. Así fue que el mexicano le dio su toque y lo convirtió en Chespirito. Como se esperaba, la película fue un total éxito. Y así surgieron otras más. Para ese entonces era un éxito en el cine, pero también en la televisión. Chespirito siendo partícipe en los dos programas que lideraban el mayor rating en su país. Su trabajo se hizo notar y ya era muy conocido. Pero aún le tocaba vivir otra etapa dura en su vida. Lo más hermoso es que su madre lo reconoció por la gran calidad humana que demostró desde que era un muchacho. Más que por su éxito, aunque fue testigo de varios logros de Roberto como escritor. Su madre murió antes de que su talentoso hijo creara el personaje más icónico de su prolífica carrera. El 22 de diciembre de 1968 falleció debido a un fuerte cáncer de páncreas. La mujer de quien Chespirito heredó la bondad, la integridad, la disciplina, la honestidad y la pasión que le permitieron alcanzar sus sueños. Pero sobre todo estos valores recibió de ella el don más grande de todos. La vida. Chespirito no sabía si podía seguir. Los golpes bajos de la vida lo habían hecho flaquear. Pero él seguía adelante. Todavía tenía una vecindad que visitar. Con su talento y creatividad intactas, poco a poco fue recuperándose. En 1969 iniciaba las transmisiones del Canal 8 de México. Y Chespirito fue llamado como escritor con la oferta de usar a su antojo una media hora semanal a su cargo. Y así nacieron los supergenios de la mesa cuadrada y su carrera como actor. En 1970 extendieron su horario a una hora y en un programa propio. Al ver que sus creaciones funcionaban siguió con la misma fórmula y creó más integrantes para el elenco. Como por ejemplo el personaje que con frecuencia y por equivocación atrapaba a las personas inocentes y dejaba ir a los criminales. Causando situaciones graciosas. Sin embargo, al final todo se aclaraba. Típicamente por otros o por algún accidente debido a sus errores. Sí, estamos hablando de él. ¡El Chaculito Dorado! No contaban con mi astucia. Todo marchaba a la perfección. Hasta que Rubén Aguirre se marchó a otro canal. Fue allí que Chespirito tuvo que pensar qué haría con su programa. Y fue que bajo presión creó el acto de un niño pobre que tenía problemas con el vendedor de globos. El público reaccionó de muy buena manera. Pero lo mejor estaba por llegar. Con una edad madura descubrió su verdadero talento. Y la desarrolló para beneficio de muchos de nosotros. Llegado en 1971 nació uno de los niños más queridos por todo Latinoamérica. Y el programa con más trascendencia en la historia de la televisión. Obviamente estamos hablando del Chavo del Ocho. Sus seis hijos fueron una aspiración para crear sus exitosos personajes. Realizando varias giras por todos los lugares. La fama ya era palpable. Lugar donde viajaba. Lugar donde sus fans lo seguían. Pero todo acto tiene sus consecuencias sean malas o buenas. Chespirito embriagado por la fama. Las tentaciones se hicieron irresistibles. Su esposa sabía que él era infiel. Finalmente se divorciaron en 1989. Y en 2004 tras varios años de relación. Se casó con la actriz Florinda Mesa. Que interpretaba a Doña Florinda en El Chavo del Ocho. Muchos medios la atacaron. Como una rompe hogares. Y tratándola cruelmente. No solo por eso sino por algunos testimonios contra Don Ramón. ¿Ustedes qué opinan? Más allá de los problemas se respiraba otro aire. Él estaba renovado. Y teniendo un gran equipo de trabajo. Televisa aprovechó para crear una película. Pero Chespirito no quería ir a lo seguro. E interpretar al Chavo del Ocho. Entonces si no era este o el Chapulín Colorado. ¿De qué se trataría? Chespirito se apoyó en su antigua pasión. El fútbol. De esta forma se lanzó la película El Chanfle. Utilizando los mismos personajes. Pero en papeles totalmente distintos. El éxito de la película fue totalmente instantáneo. Pero tras varios años y años trabajando juntos. Los problemas empezaron a hacerse notar. Carlos Villagrán renunció. Y esto Chespirito no se lo tomó nada bien. Pero sin duda. La pérdida más significativa fue la de Don Ramón. Antes de que su programa cumpliese 25 años. Lo llamaron los directivos de TV Azteca. Para darle cierre a los programas. Los años y la veje ya no le permitían efectuar los saltos y caídas. Al momento de realizar su testamento. Sabía que su enfermedad lo estaba perjudicando. Que fue el inicio de su despedida. Chespirito sufría de diabetes y problemas respiratorios. Después se supo que también se le había diagnosticado Parkinson. Sin embargo. Hasta su último día de vida. Estuvo en contacto con sus seguidores. A través de internet. Fue así que a la edad de 85 años. El 28 de noviembre de 2014. Roberto Gómez Bolaños. Murió. Al otro día. Los restos de Chespirito. Fueron trasladados al estadio Azteca. Donde juega el club de sus amores. Club América. Con dos esculturas que representaban al Chavo del Ocho. Y al Chapulín Colorado. Como escoltas. Muchas personas y niños lo despidieron disfrazado de sus personajes. Y publicaron representaciones artísticas sobre su muerte. Como la llegada al paraíso acompañado de Don Ramón. Pero el sentido homenaje trajo una nueva controversia con respecto a su despedida. El conflicto salió a la luz por una inesperada declaración de Carlos Villagrán. El actor que interpretó al inolvidable Kiko. Según él. Chespirito murió mucho antes de lo anunciado. Pero resulta que me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo murió aguántamelo. ¿De verdad? No te explicas por ejemplo que murió Roberto Gormolaño. Y al otro día le hacen un homenaje en el estadio Azteca. Y salen miles de trajes de El Chavo El Ocho y El Chapulín Colorado. ¿A qué hora se los hicieron? Ustedes, ¿qué opinan? Los leo en los comentarios. Hoy en día solo nos queda dar gracias a este maravilloso hombre. Y seguir recordándolo por medio de sus capítulos. Que aunque seamos mayores de edad. Sus chistes nos siguen dibujando una sonrisa. ¡Sube, sube, sube, sube!